En educación y particularmente con la presentación del programa Juan Amanso, retomar nuevamente, conectar igualdad. Esto es que cada uno de nuestros chicos y chicas pueda tener su computadora. Y vaya si la necesitaría y lo útil que sería tenerlo en este momento, lo que hubiese sido tenerla el año pasado, para haber podido sobrellevar de una manera mucho más intensa el vínculo con cada uno de los alumnos. Y recuperar este programa es también la posibilidad de ir generando un refuerzo en la posibilidad de igualar oportunidades en la formación de nuestros jóvenes, en lo que es su capacidad de aprendizaje, que podrán volcar después a seguir una carrera profesional, terciaria, universitaria, o el mundo laboral. El mundo laboral y particularmente con lo que hemos vivido en pandemia, todos los dispositivos digitales, todos los dispositivos a través de las redes o las plataformas van a ser moneda corriente y constante de quien incorpore nuevo personal a las empresas. Allí es donde necesariamente tenemos que seguir colaborando. La industria nacional vuelve a estar presente, una empresa de la provincia en esta primera instancia presente con la producción y esto sin duda calienta y motiva porque es otro elemento con el que se refuerza la presencia de recuperación de puestos laborales. Nosotros en esta primera etapa estamos fabricando 633.000 computadoras en nueve empresas argentinas con inversión de más de 20.000 millones de pesos del Estado Nacional. Estamos ampliando ahora un nuevo proceso de licitación para 500.000 computadoras adicionales. Vamos a cubrir todos los primeros años de la escuela secundaria de todo el territorio argentino, además del primer ciclo, que es primero y segundo año de todas las escuelas rurales argentinas, y todos los años de las escuelas interculturales bilingües. Y esto es un proceso que por supuesto tenemos que ir robusteciendo año tras año para que todos los chicos, todas las chicas de las escuelas de gestión estatal de nuestro país, a lo largo de todo su trayecto educativo, tengan un dispositivo tecnológico que permita mejorar los procesos en ciencia y aprendizaje, reducir la brecha digital, que es una de las expresiones de la desigualdad en este siglo XXI.